Hola a todos Hola Bueno, hoy vamos a preparar una receta que está buenísima Y fácil, y con carne de conejo, que es súper buena y más ahora para la operación bikini Vamos a hacer... ¡Conejo en escabeche! ¡Yeey! Bueno, para los ingredientes vamos a utilizar Ajos, un vaso de agua, vinagre, laurel, romero, pimienta negra molida Tomillo, y lo más importante, el conejo Nosotras ya hemos preparado un paso Y hemos hecho poner aceite en una sartén e ir friendo el conejo Por lo tanto también vamos a necesitar aceite de oliva El primer paso que vamos a hacer nosotras va a ser freír el conejo Hasta que se quede doradito, tampoco hace falta que se queme Antes lo hemos salpimentado Bueno, una vez tenemos todo el conejito ya dorado Lo que vamos a freír en este aceite Creo que falta un montón, eh Son los ajos Nosotras les vamos a poner para un conejo troceado Cuatro ajitos A ver, y vamos también a sofreír el laurel Y como hace el conejo Añadimos el laurel Los ajos Y aparte Añadimos un poco de tomillo Romero Esto ya es al gusto Romero Y pimienta negra Y pimienta negra El agua Y el vinagre Y dejamos a fuego lento Y que esté hirviendo una hora Pues lo mejor Es que lo dejéis para mañana Porque así coge todo el sabor O dentro de unos días O dos días Hay que dejarlo macerar Y hasta aquí la receta de hoy ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!